Iba a hacerlo. O sea, ¿que no lo has hecho? Técnicamente sí. Mira, ¿cómo vas a decir técnicamente? Te cruzo la cara, fíjate. Mariano, no te ponga tan violeta. Perdone, ¿es usted el padre de Sheila? Servidor. ¿Me puede firmar un autógrafo? Técnicamente... ¡Pero que no digas técnicamente, hombre, Loli! ¡Mira, eh! ¡Que me entiendo, Loli! ¡Que te va a dar un infarto! Debería firmarse, Loli.